¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Casi coincidentemente, cada que hay elecciones, hay partidos importantes. O sea, para nosotros, ¿no? Siempre juega la selección mexicana. Aquí, bueno, solamente que llegaran a pasar al quinto partido, podría tocarles jugar el primero de julio, posiblemente, ¿no? Porque su último partido en la primera fase, claro, en la primera fase sería el 23 de junio. Perdón, el 27 de junio. Junio. El 27 de junio. Avanzar sería, seguramente, el 31, ¿tiene 31 días junio? 30 días. Bueno, sería el último día de junio o el primero de julio. Sería sábado o domingo. Imagínate que es el partido por el que siempre ha soñado México, jugar el quinto partido de un mundial que no ha pasado en la historia de México en el fútbol. Imagínate que pasa el quinto, que llega el quinto partido. Que en realidad sí pasó, porque ahí hay mucha confusión. O sea, llegaron, pero en México 86. O sea, se dice que no ha llegado, pero fuera de su casa, ¿no? Llegó, porque ahí se eliminó contra Alemania, perdieron en penales contra Alemania. Y fue cuando fue campeón argentina. Cuando fue campeón argentina. Con Maradona. Así es. Con el gol de la mano. Ojalá lleguen al quinto partido y ojalá las elecciones se desarrollen con tranquilidad, porque para mí ya están definidas. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Oye, una de las que está dando mucho de qué hablar, y seguramente es un arroz, un pretito en el arroz, como le dicen, es Paula Moreno. Se preguntarán, ¿quién es Paula Moreno? Paula Morena, hasta hace algunos meses, fungía como subsecretaria de vinculación política y social en la Secretaría de Gobierno. Ella es la esposa de Alejandro Ramos, el diputado que puso la demanda en contra de Chanito por no acreditar la residencia. Y esta persona fue incrustada en la planilla de Morena, de la coalición Morena PT. En Benito Juárez. Y Paula Morena está haciendo campaña, como si fuera ella la candidata, tiene sus propias redes sociales, ella habla con la gente. Ella sería regidora, ¿no? En caso de hierro. Va para tercera regiduría. Y ha causado problemas con el equipo de la planilla en general, porque dice, espérame, la que debe ser candidata es la presidenta municipal. Y ustedes, en todo caso, acompañarla, pero no formar, o sea, no figurar, sino estar en primer plano. Tiene ser protagonista. Y es lo que está haciendo ella. Sí, pero está como cómodamente sentada y desde sus redes sociales está manejando todo. No, no, camina, sale en las calles. Eso, eso. ¿Abonaría? Eso no está, no es ilegal, no está prohibido. No, 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 no. O sea, lo que le molesta al partido, entiendo, es eso, ¿no? Que se deslinde y que no esté acompañando a la candidata. Sí, que esté haciendo como campaña por su propia parte, ¿no? Por su propio lado. Y eso, en cierta forma, no abona al partido. Entonces, es que, bueno, el partido está completamente dividido. O sea, Morena está dividido. Eso es una realidad también. Y no es de ahorita, ¿eh? No es por el tema de Mara. No, no, no. Mara quizá los terminó de dividir, pero no es problema de ella. A ella la invitaron como candidata y aceptó y adelante, ¿no? El problema es de los morenos no tan morenos y los prietitos no tan prietitos, ¿no? Que salieron del PRD, que formaron o llegaron a Morena y que ahorita están divididos en dos o tres subgrupos incluso, ¿eh? Sí, yo creo que tres por los... Sí, porque los que están apoyando... Los que están apoyando mucho a esta Paula Moreno son gente del PRD, que militó en el PRD. Como ella, en su momento, recuerdo que es esposa de Alejandro Ramos. No, no, Emiliano. Emiliano, perdón, Emiliano Ramos. En su momento, su último trabajo, o su primer trabajo aquí en Benito Juárez, fue en el triaño de Julián Ricalde. Ella fungió como directora de la operadora y administradora de bienes municipales, OPABIEN, en el 2012. Y después ella apareció nuevamente, ahora con el sexenio del actual gobernador. Es una perradista y que lo ha estado impulsando Emiliano, que es su esposo. Sí. Pero, pues, qué mal, ¿no? Qué mal que... Se supone que deben trabajar en conjunto, que hay un bien común, hay un objetivo por el que luchar. Y ella tratando de resaltar su figura. Sí, porque además, o sea, si no gana Mara, no gana ella, no se quede ella, o sea, tendría que ganar Mara y lo lógico sería... Claro, para que pueda ascender a... Que la impulse, ¿no? Exactamente. Pero eso no nada más está pasando en Morena. Lo vemos en todas las coaliciones, que como que cada quien va por su lado y no apoyan y te acompaño, pero yo no te acompaño. Depende, depende del candidato. Sí. ¿No? Eso tienes todo. Depende del candidato. Si tu candidato es fuerza, lo hemos dicho veinte veces, ¿no? Los candidatos a diputados federales y senadores se están colgando, no en todos los casos, ya lo vimos con ellos. En la mayoría se están colgando, pero por un lado criticamos eso y por otro lado criticamos lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Tú decías, abona o no abona, es una buena pregunta, ¿no? Sí. Porque no sabemos, o sea, quizá no sea lo más políticamente correcto, ¿no? Exacto. Lo que está haciendo esta aspirante a regidora. Pero por otro lado también, o sea, esperarte a que tu candidato a presidente municipal, para que tú te cuelgues de él, lo vemos mal, ¿no? Entonces, no estamos felices con él. No, eso no es. Eso no es. Digo, pero debiera haber siempre en un equipo, una voz cantante, ¿no? Porque supone que él es el líder. Debería ser así. Y segundarlo en lo que ella diga y no hacer protagonismo, que para mí eso sí está mal. Por otro lado… Vamos a ver si cuando venga Andrés Manuel hace campaña sola también. A ver, ya por cierto, ya llega Andrés Manuel el veintinueve de este mes, ya se ha hecho tú mal. A ver, ¿a quiénes va a arropar? Por cierto, el candidato de la coalición PRI, Verde Ecologista y PANAL, en solidaridad, Martín de la Cruz, acusó, señaló a una candidata de repartir despensas y mil pesos por voto para que la apoyen el próximo primero de julio. ¿Y a quién? Qué raro. No mencionó nombres, pero dio a entrever, o lo ha dicho entre comillas, que es la actual presidenta que está en… En busca de la reelección. En busca de la reelección. Cristina Torres. Cristina Torres Gómez. Sí, pues no lo deja entrever, lo dice, ¿no? Porque de acuerdo con esta información que tenemos, él dijo que esos mil pesos que andan anunciando que van a dar, es dinero del pueblo, es dinero que no se aplicó en muchos programas. Entonces, ¿a quién más, no? ¿Quién está dirigiendo al municipio? Pero, pues que lo digan, pues que lo digan, ¿no? ¿Y por qué no es la acusación ante las autoridades correspondientes? Porque, mira, a ver, fíjate, acusan de, pues, intentar o comprar conciencias, comprar votos, dando mil pesos, dádivas, dando, ¿qué? Despensas. El INE, en el 2013, el partido más sancionado por turismo electoral fue el PRI. Fue el PRI, exactamente. Entonces, ¿de qué se espanta el señor, este, croquista, no? De croquista Martín de la Cruz. Martín de la Cruz, ¿de qué se espanta? Sí, además, además, denuncia que... Ahora resulta que ellos no van a hacer nada de eso. Acuérdate que luego por el Senado del Poder son capaces de hacer todo. No, pero si es, si es, si es algo que por desgracias en todos los partidos políticos, el INE, en esas campañas del 2013, multó prácticamente a todos los partidos políticos. Exacto, no hubo ninguno que se quedara. O sea, salvo Nueva Alianza, me parece que fue el único que no multó, ¿eh? Pero el PRI con 327 mil y cacho de pesos, o sea, ¿no? Que por cierto no había pagado, ¿no? Ah, creo que no había pagado. Entonces, digo, la verdad que no se espanten. Está mal, sí, claro, pero como dice Soraya, ¿qué denuncia ante la FEPADE? Que debiera ser lo más obvio, porque si se acusa y solamente lo grites a los cuatro vientos, creo que lo más justo sería... ¿Cómo es? ¿Por ahí tiras la piedra y escondes la mano? Creo que lo más justo sería denunciar ante la FEPADE, ¿no? No, lo más justo, lo correcto. Lo correcto. Que de qué sirve salir, dar una conferencia y decirlo, o decir a los medios, está pasando esto, pero no voy a decir nombres. Y después, más adelantito de tu conferencia, dices, es que los recursos se utilizaron para tal, tal, ¿no? Y que de hecho, así realmente es, ¿no? El dinero que se dio para beneficio del pueblo se utilizó en otras cosas. Y sí hay grandes inversiones en solidaridad, pero son inversiones para los ricos, ¿no? Inversiones grandes para que puedan comprar la gente dinero. Y la gente que realmente necesita que le construyan una calle o que le den apoyos o lo que sea, es la que no está recibiendo nada de eso. Igual denunció que los grandes apoyos que dan los diferentes hoteleros al municipio para los grupos vulnerables se están desapareciendo. Ahí están. Se pregunta, ¿se utilizarán para repartirlo a la población y solicitarle su voto? Es lo que deja entrever Martín de la Cruz. Muy bueno. Ya, ya veremos, dijo un ciego, ¿no? Sí. Igual habló que en caso de llegar a la presidencia municipal, le daría trabajo a los solidarenses, porque hay mucha gente de fuera que ha llegado últimamente con el trianio de Cristina Torres, con el empleo en el ayuntamiento, donde dice hay muchos solidarenses que tienen años acá y no le están dando la oportunidad de trabajo. O sea, también habla de amiguismo, de nepotismo, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, pero hay que también saber que Playa del Carmen siempre ha sido un destino multirracial, ¿no? Que viene gente de todo el mundo, ponen sus negocios, hacen construcciones de, pues, por decir, italianos, españoles. Sí, sí. De todos lados. Y ahí hay inversiones y hay gente de todos lados, ¿no? Sí, es una sociedad cosmopolita como canta. Se me hace raro. Entiendo que se refiere a los solidarenses porque habla del ayuntamiento, ¿no? Exactamente. Ah, que llegaron al ayuntamiento, entonces por eso hablo de amiguismo, quizás, no sé. Bueno, dentro del ayuntamiento sí, realmente parte de la gente que trabaja para Cristina Torres viene de otros estados. Y a ver qué pasa, a ver cómo va a seguir la denuncia. Ojalá y en verdad le diera seguimiento a esa denuncia a este señor Martín de la Cruz e interpusiera la demanda para que… Digo, además, no sería la primera demanda que le ponen a Cristina, ya hayan existido dos señalamientos que ha librado, ¿no? Ya creo que le he dicho que no hay. Sí, pero que se concentren en sus propuestas, ¿no? Digo, si va a hablar, pues mejor que ponga la denuncia, ¿no? Y ya, que se dedique a lo suyo. Y tantambo. Hablar de las propuestas es candidato al final de cuentas. Exactamente. Oye, por otro lado, fíjate que Julián Flores, Julián Ramírez Florecano, él es regidor, en la actualidad, en el trienio, bueno, dos años que va a estar frente, Remberto Estrada, dijo o dejó entrever que en caso de que no ganara Andrés Manuel López Obrador, se armaría la revolución. ¿Qué opinan ustedes? Ese es moreno, ¿no? O sea, bueno, él entiendo que da por un hecho que Andrés Manuel va a ganar, ¿no? Como la mayoría de la gente que lo apoya, o los morenos. Este, o sea, no debería de pasar nada, o sea, porque si tú, como ciudadano, eliges al que tú quieres y por votación o por mayoría de votos no gana Andrés Manuel, se tiene que respetar, ¿no? Claro, por supuesto. Pero hay que recordar lo que pasó en reforma en la Ciudad de México. Es que ese es el problema. ¿Y quién lo incitó? La gente de Andrés Manuel. Exactamente. O sea, él está, al final de cuentas, diciendo, advirtiendo, ¿eh? Eso me parece una advertencia. Aguas, ¿eh? Amenaza. Porque, a ver, si el INE, es otra cosa. Si el INE no hace las cosas como debe hacerlas, aguas, ¿eh? Porque se va a levantar el pueblo en armas. O sea, digo, estamos en otra época ya también, Florescano, que se preocupe por su regiduría. Que, por cierto, nada relevante ha hecho, ¿no? Llegó y ya tiene 20 meses al frente de la regiduría de educación, por cierto, y él estaba pensando en buscar otros huesos que más que ponerse a trabajar. Pero, bueno, él dijo que él va a aceptar y va a aceptar su derrota, si es que la hay. O sea, ahorita él también piensa que por las encuestas. Y es lógico pensarlo, ¿no? Que va a ganar y que puede arrasar incluso. Pero todo puede pasar. Aquí, a 39 días, puede pasar cualquier cosa. Y entonces, ¿qué? Si pierde, va a decir que le robaron otra vez. Él ya dijo que si no, se va a ir a la chingada, ¿no? O sea, a su pueblo, a la chingada, que está en Chiapas. A su rancho. A su rancho. Entonces, y ya su esposa también le dijo, y más vale que me cumpla. Sí, sí, cierto. Porque le prometió que ya. Entonces, ¿quién va a armar el conflicto? Espero que no, o sea... Pero bueno, vamos a esperar que se lleven con calma y con civilidad esas elecciones. Claro, en pleno siglo XXI, yo no creo que la gente se levante en armas, ¿no? Tanto como armas, no, pero sí marchas, sí paros, sí saqueos. Acordemos que en su momento el Zócalo de la Ciudad de México se llenó de campamentos. Zócalo, Reforma. De hecho... ¿Qué hace un año? Pasabas, sí, pasabas por Reforma. Y había excremento sobre las calles, sobre la... afuera de los hoteles. ¿Qué necesidad tienen los demás ciudadanos, hayan votado o no hayan votado, por el que sea, de tener esos problemas de llegar tarde a tu trabajo, de llegar tarde al aeropuerto, a donde te dirijas, por la gente que estaba inconforme? Incluso hubo situaciones de intentos de violación de mujeres que caminaban hacia sus calles, o sea, hacia sus trabajos en Reforma y que los que estaban ahí en campamentos las trataban de jalar. O sea, eso ya cae en otro tipo de cuestiones. Pero bueno, eso no creo que sucede. No debe pasar. No debe pasar. Porque incluso, ¿cuántos negocios quebraron? Sí. Hablábamos de las denuncias que había que interponer cuando consideran que hay actos anticipados de campaña y la FEPADE da a conocer que en 2018, sin duda alguna, será un año donde se romperán récord de denuncias. En la actualidad van 250 casos denunciados y se han obtenido condenas en 18 hechos. O sea, ¿10%? ¿20%? ¿Cuál será el récord entonces? Con lo que está empezando, con lo que... Recordemos que de acá al... Y de qué sirve luego también la FEPADE hace multas irrisorias, o sea, por delitos electorales. O sea, por eso también a los partidos políticos se les hace fácil y a la gente también, ¿no? O sea, recibir una dádiva por inventar una residencia, otra residencia, decir que vive en otro estado, ¿no? Para recibir 500 mil pesos, lo que decías, o 300 pesos, dependiendo el estado. Si la FEPADE son muy tibios también en... Les falta ser más firmes, más... ¿Sabes cuánto? Aquí son datos del 2013, y la FEPADE multó, por ejemplo, a partidos políticos, como el PAN, con 41 mil 575 pesos, y el PRD con 38 mil 468 pesos. Eso por temas... fueron sanciones por temas de turismo electoral. Y en Quintana Roo, te decía, de los 327 mil 700 pesos con los que el INE multó al PRI por ese turismo electoral, y además amonestó a 467 ciudadanos, ¿no? 467, que fueron los que realizaron el cambio de domicilio, y así como multas a los instigadores, quienes fueron señalados por promover o inducir a los ciudadanos, y a uno de ellos le cobraron 3 mil 238 pesos. Una vagatela. ¿Cuánto le habrá pagado al partido, verdad? No, pues... ¿20 veces más que eso? Por supuesto, sí. Pero bueno. Pagaba por un tuit un millón de pesos, bueno, eso dice, imagínate. Del total de las demandas que han recibido las FEPAD, el 60% son de personas que caen vendiendo a un domicilio de manera irregular, el famoso... Turismo electoral. Turismo electoral. El otro 20% son personas que tramitan una credencial de elector con datos falsos. Y entre el 17 y el 20% de los otros ilícitos se relacionan con el uso de recursos públicos para apoyar partidos políticos y candidatos, ya sea compra y coacción del voto. Y los estados donde más existen denuncias es el Estado de México, Veracruz, Chiapas y la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues en la mayoría están... Hay una sede allá. Porque aquí en Cacú, como bien decías, instalan un módulo y llegas a denunciar porque ha pasado en elecciones anteriores a las 12 del día y el módulo aún no está instalado en la PGR. Sí, no tienes acceso. Además, son cosas que deberían modificarse. Claro. Porque si ya están previendo esta situación de que se rompa récord de denuncias ante la FEPAD, pues lo menos que pueden hacer es que ya no te digo que en cada ciudad, ¿no? Se supone que, no sé, aquí de 11 municipios, ¿cuántos módulos de la FEPAD habrá? O sea, había uno en Chetumal, se supone, y uno en Cancún, no sé si otro en Solidaridad. Incluso yo creo que estarían bien tres y quizás cuatro, una en la zona maya, ¿no? ¿Para qué quieres instalar uno por municipio? Las islas. Imagínate, para hacer denuncia tienes que tomar un ferry para llegar a poner tu denuncia. No, no, porque recordemos que el Ministerio Público, en este caso del Foro Común, o las fiscalías, también toman cursos que les da la propia FEPAD y ellos toman esas denuncias y luego las canalizan, ¿no? O sea, ellos se supone que tienen esa preparación también para aceptar denuncias. Entonces, por ese sentido no hay problema, pero sí hace falta que la FEPAD esté atenta. Por supuesto. Este año ha sido muy atípico. Hablábamos de que militantes de tales partidos se han cambiado a otros partidos. Ha hecho una mezcolanza total como no había pasado quizás en los últimos años. Se habla que los partidos han perdido la ideología, la lealtad partidaria y la militancia. Entonces uno se pregunta, ¿valdrá la pena que los partidos políticos continúen en México? Yo, yo, para mí no, para mí no. No, yo estoy de acuerdo. Para nada. Pero sabes que nunca va a suceder, o por lo menos no lo vamos a ver nosotros. La partidocracia, decía Gregorio Sánchez Martínez, estaba destinada a desaparecer. Yo coincido, pero no ahora. O sea, no ahora porque... Pero estamos en camino, ¿ah? Hay muchos intereses políticos. Tan solo los presupuestos. O sea, ¿qué decía en el debate Meade? ¿Qué le decía a Naya? Perdón, a López Obrador. Que él es un gran empresario, un empresario de su partido político, esos tres mil millones de pesos que se gastan anualmente. Pues imagínate, sin partido político no tendría acceso a ese dinero. Bueno, obviamente Mitt se lo reprocha a Andrés Manuel, pero todos hacen, y a nivel local no me digas que no, es un negocio tu partido político cuando también es familiar. Sí, como el caso del PT. Bueno, actualmente el caso del Partido Encuentro Social, que es pura familia, la integra. Entonces, obviamente ellos van a pugnar porque sus partidos permanezcan. Ahora, con estas elecciones sí creo que muchos partidos vayan a pique. ¿Qué les va a favorecer? Las alianzas. ¿No? Pero ahí sí hay manera de la división de los votos y ver cuántos votos obtuvo cada partido político. Si no llegan al porcentaje requerido, pues podrían desaparecer. ¿Y eso puede ser una estrategia del Partido Encuentro Social? ¿De pegarse con Moreno? ¿No puede ser una para subsistir? Porque de lo contrario estaría condenado a desaparecer. Si no, si van solos aquí, en Quintana Roo, veo muy complicado, salvo Benito Juárez. ¿Los demás? Los demás, la verdad, veo candidatos débiles, y entonces ahí corren un gran riesgo, ¿no? Igual que el Partido del Trabajo. Un gran riesgo para ellos, para nosotros, el Partido Crásico, que se vaya. O igual llegar un momento en que en lugar de 10 partidos tengas 2, 3, como Estados Unidos, ¿no? Pero te digo, eso no lo vamos a ver, amigo, por desgracia. Y que eliminen el presupuesto de campañas tan excesivos. Tampoco va a suceder eso. Pero es que es una grosería. Les van a dar más. Cada año, cada elección va a ser más y más y más dinero. Sí, porque vemos que en la actualidad fueron 7 mil millones de pesos destinados a los partidos políticos. Y tan solo del 2012 a la fecha, se incrementó 53.40% el presupuesto. Y del 2006 a la fecha, 117.24%. Imagínate, es un mundo de dinero. Es que es una grosería, una verdadera grosería hacia el pueblo de México que entreguen semejantes cantidades. Cuando hay estados que en verdad lo necesitan o pueblos, ¿no? Sí, pero podemos seguirnos quejando. Eso no va a cambiar. O sea, no va a cambiar. Tendría que cambiar. No va a cambiar. Tendría que cambiar. No va a cambiar. En este país no va a cambiar. Y los candidatos a diputados, presidencias municipales, siguen si dar nota, ¿no? No, la verdad es que a mí ya me borré el tema de las elecciones. Soy honesto, nada más pensar que faltan todavía 40 días, 39 días, híjole. 30 y... Y ellos ya llevan, ¿qué? 90. Otros 45. Bueno, no, llevan 50 y tantos días. Los candidatos a diputados, senadores, sí. Los presidenciables llevan, quién sabe, entre pre-campañas, inter-campañas, y campañas. Este septiembre empezó. O sea, no manches. Demasiado tiempo. Te decía ayer, en España son 15 días de... Vámonos. Vámonos ya. Acá, acá. O sea, ¿y de qué caso? O sea, ahorita estaba viendo diversos portales, locales y nacionales. Sabemos que hay campañas en todo el país y varios estados, nueve estados para gobernador también. Nueve estados. Todos felices. O sea, nosotros criticamos, ¿no? Y parece que estamos ciegos. La foto que con el viejito abrazando al niño. En todos lados se da exactamente lo mismo. El candidato sonriente con su gorrita, ¿no? Bajo el sol, bajo la lluvia, depende de dónde le toque. Porque hacen su chamba un mes, o sea, 45 días, 90 días. Y tres años felices. O seis años. O seis años. ¿No? Y ahora con la reelección. En el caso de los presidentes, seis años. ¿Y ahora con la reelección? Sí, o sea, haciendo chamba, eso, 90 días y ya. ¿Cuándo los vuelves a ver? ¿Cuándo están cerca del... Eso debería ser un presidente municipal, un regidor, un diputado? O sea, a lo mejor no todos los días salir a las calles como lo hacen en campaña. Pero sí. Una vez al mes, cuando menos. Y no los vuelves a ver. No. No los vuelves a ver. Aunque tú te acerques al ayuntamiento. No te entienden. No te reciben. Por eso, ¿quién se traga ya? Y conozco, ¿quién sabe quién decía ayer algún boletín que leí? Y conozco las necesidades de la gente. Ah, Candy Ayuso decía eso. O sea. Yo te conozco. ¿Y eso qué? O sea, lo sé. ¿Tú crees que no? Todo el mundo lo sabe. ¿Y qué han hecho? Nada. ¿Y han tenido puestos? Por supuesto, fue regidora. Entonces, ahora resulta que en estos días, 45 días que salió a las calles, o 50 días, ya se dio cuenta de lo que pasa en Cancún. Y mientras tanto. Pero tampoco dijo en su comunicado, sé lo que te necesitas y te lo voy a dar. O sea, no. Nada más. Ya sé lo que necesitas. Ah, ya me enteré. Ok, está bueno. Yo sé que te falta comida, pero consíguela tú si quieres comer. Y así son todos los políticos. Todos, ¿eh? Te digo, ahorita están felices, sonriéndole a la gente. Al rato no los vuelven a ver. Pues, ¿te acuerdas que te comenté? Videos de una haciendo tortillas ahí con las comunidades mayas. Otra lavándole la ropa a la señora. O sea, de verdad, ¿creen que con eso van a ganar votos? La gente sabe, lo sabe. Por alguien tienes que votar al final de cuentas. Ojalá desaparecieran también tantos cargos para diputados, tantos cargos para senadores, los plurinominales. 500 diputados, 300 y 300. ¿Son cuánto de sueldo mensual? Más de 100 mil pesos mensuales. Es un mundo de dinero. Y la gente que se soba el oro de sol a sol. Inventes ahí iniciativas que no van a hacer absolutamente nada en que cambie la situación del mexicano. O sea, los problemas que le afectan todos los días. Ah, pero ya se me ocurrió hacer esta iniciativa, que los memes sean castigados, ¿no? Órale. Multa al que haga memes. Algún, algún... Alguien diputado lo propuso, ¿no? Sí, alguien lo hizo. Sí, propuso es que... Por eso, o sea, y eso vas, o sea, un día te quedas dormido. Mañana voy a... ¿Qué iniciativa me diré? Digo, para justificar mi salario, ¿no? O sea, pues cualquiera puede ser diputado. Y te aseguro que con mejor papel que los que están ahorita. Seguramente así es. Ya hiciste enojarme. Gracias, José Pinto. Gracias, José. Gracias, Soraya. Gracias, hasta luego. Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, nosotros continuamos con la programación.